Ustedes les habrán visto en numerosas ocasiones en los medios de comunicación. Habrán observado con cierta curiosidad sus ceremonias de bautismo, multitudinarias y coloristas. Sin duda, alguno de ellos, correctamente vestido, habrá llamado a su puerta con la intención de explicarle el verdadero significado de la Biblia. Ellos son los testigos de Jehová. En España, cerca de 80.000 personas pertenecen a esta confesión inscrita como tal en el Registro de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia. No están fuera de la ley. No tienen ninguna cuenta pendiente con la justicia. Fundamentalmente se les acusa de fanatismo. Un fanatismo que llega a ser llamativo en el caso de las transfusiones de sangre, a las que se niegan sistemáticamente, aunque de ellas dependa su vida o la de sus hijos. Hemos intentado hacer un retrato crítico de esta confesión religiosa. Vivir para predicar y morir con obediencia son dos normas primordiales entre los testigos de Jehová. Extienden las palabras aprendidas en los salones del reino y anuncian el fin del mundo. Han conseguido granjearse el respeto social con buenas maneras y un aspecto impecable. Pagan sus impuestos y no molestan demasiado. ¿Qué se oculta detrás de su intensa labor de evangelización? ¿Por qué se empeñan en dejar en nuestras casas su literatura? Es la sociedad Wastauer que está recaudando muchísimo dinero con la literatura, la talalla, los libros, las biblias que hace. Muchísimo, eso está estudiado. La organización siempre ha hecho mucho, mucho énfasis en la colocación de literatura. Y si cualquier testigo colocaba bastante, era tenido por muy apreciado, ¿no? Es decir, muchas veces la espiritualidad se confundía con la cantidad de literatura, biblias, revistas que uno distribuía. Y cuando alguien tenía un margen un poco bajo, pues se nos recomendaba visitarles y repasar con ellos métodos que ya se explican en la organización para colocar un poquito más. Ahora usted va por la calle y le presentan la talalla o le presentan el folleto y ya no se la vende. Ya le dicen que es lo que usted quiera dar, que es voluntario. Seguramente que sacan más que si la vende. Yo cogía cuatro libros, los pagaba y los tenía que poner para sacar ese dinero. Y las revistas eran seguidas, que ya te las mandaban por correo y todo. O sea, ya era una obligación. Las publicaciones de la organización Wastauer son la parte fundamental de sus ingresos, pero no la única. Además de comprar ejemplares de todo cuanto se publica, los testigos realizan contribuciones voluntarias. Yo veía que, claro, la economía nuestra iba en disminución, pero en mucha disminución. Y claro, llegó un momento en que prácticamente no me daba ni para comer. Es lo más arroz he comido en mi vida, ¿no? Porque todos los días comíamos arroz con fríjoles o con lentejas, un poquito, pero todos los días arroz, el pan casi no lo podíamos probar. Entonces, pues eso te dicen que hay más gozo en dar que en recibir, que Dios ama al dador alegre y demás. Bueno, pues con frases así bíblicas. Pero lo cierto es eso, que son los propios testigos porque no viene nada de dinero de las centrales. Al contrario, el dinero sale de las congregaciones y son los hermanos los que se dejan el dinero. De este modo, pueden conseguir ingresos como los que se reflejan en esta nota que corresponde a una pequeña congregación del barrio obrero de Vallecas. Con estas fuentes de ingresos han levantado en Ajalbir su sede central, desde donde se controla la actividad de los más de 80.000 seguidores españoles. Solo en la reforma y ampliación de estas instalaciones, la Sociedad de los Testigos de Jehová ha gastado 1.200 millones de pesetas. A estas cifras hay que añadir el trabajo gratuito realizado por muchos testigos en sus horas libres. Y bueno, como se mencionaba al principio de la carta, en jueces 5.2, para el tiempo de los jueces se decía que el pueblo se asoció de buena gana y como colaboradores de Jehová también, como población y como pueblo, nos asociamos de buena gana. Así que, si disponemos de alguno de estos días que se ha mencionado, no todos necesariamente, si uno dispone de todos, excelente. Pero si disponemos de lunes o sábado o domingo, para poder colaborar con nuestros hermanos en Betel, para el adelanto de esta construcción, será de mucha ayuda. Yo venía a las 11 de trabajar, no de trabajar, venía de estar con ellos, que es que eran igual las 11 de la noche. Entonces yo llegaba a casa y luego no podía tener relación con él tampoco porque tenía que estar estudiando. Igual me daban las 2 de la mañana estudiando, porque al otro día tenía que salir de trabajar a las 7 de la tarde e irme a una reunión. O irme a una casa, a dar con ellos el testimonio. Y claro, pues a mí se me hacía un poco duro dejar a mi marido y esto. Llegaron a decirme que me separese de él. Los testigos lo que dicen siempre es que ellos unen a las familias, porque lo que hace uno es ser mejor persona, pues porque desarrolla cualidades, por la humildad, la bondad, el no mentir, o sea, una serie de cosas, ¿no? Pero en realidad eso no es así. O sea, eso es cuando todos los miembros son testigos. Por como una sola persona se ve a ella sola y su familia no sea testigo, lo que verá es que con el tiempo va dejándolo todo por los testigos. La dedicación es uno de sus rasgos, pero también lo es la obediencia a las enseñanzas de la Biblia que la propia organización tradujo manipulando aquellos pasajes de las escrituras que debían servir a sus objetivos. La traducción del nuevo mundo de los testigos de Jehová fue hecha por un comité compuesto creo de unas 5 o 6 personas también de la sociedad Westhauer, ¿no? En fin, estos hombres al final sacaron lo que se llama la traducción del nuevo mundo de los testigos de Jehová, que tiene partes muy bien traducidas, pero otras partes que yo he estudiado después sin vehemencia y imparcialmente que están verdaderamente adulteradas, verdaderamente alteradas. Especialmente aquellos pasajes donde la palabra de Dios enseña la divinidad de Cristo, particularmente esos textos están torcidos. Un testigo de Jehová no puede cuestionar de que aquello que está allí escrito no es como tiene que ser, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se le ha expulsado. De este modo, la organización ha convencido a sus seguidores de que los textos bíblicos prohíben las transfusiones sanguíneas. No comeréis la sangre de ninguna carne. Esta frase de Levítico, interpretada adecuadamente, impide a todos los testigos de Jehová recibir o donar sangre aún en caso de extrema gravedad. ¿Se puede llegar a morir en el nombre de Jehová? Sí. Sí, porque tenía, estaba con ellos y eran los que me apoyaban en todo. Entonces ahí entras y como ya el mundo lo tienes que olvidar, estás solo con ellos. Te apoyan. Si tienes esas cosas de sangre y tal, como ya te dan esas tarjetas para que te pongan otras transfusiones, otras cosas, pues entonces sí lo hubiese hecho. Y para ellos, desde luego, es un orgullo, igual que los que estaban en la cárcel por no hacer la mili, es un orgullo dejar morir a alguien por no haberle puesto transfusión de sangre o estar en la cárcel por no hacer la mili. Para ellos es un orgullo, como diciendo, bueno, pues somos los únicos. No, 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 para ellos no te creas tú que se sienten muy bien. En pocas palabras, la organización dice, hay que morir antes que salvar la vida violando esa norma. La ley española es taxativa en este aspecto y consagra la vida humana como un derecho inalienable por encima de cualquier otro. Por ese motivo, varias sentencias judiciales como esta autorizan expresamente a los médicos para que realicen transfusiones, incluso contra la voluntad del paciente. Pero si en algo hacen hincapié los testigos de Jehová, es en la cercanía del fin del mundo. El primero en señalar una fecha para tan singular acontecimiento fue su fundador, Charles Russell. Él aseguró, aseguraba en su literatura y en la atalaya, que en 1914 los gobiernos del mundo serían derrocados y que sería establecido el reino de Dios y que ellos, los testigos, que entonces se llamaban estudiantes de la Biblia, irían al cielo en aquella fecha, que por supuesto nada ocurrió, se pospuso al 15, en 1915, que tampoco ocurrió, y en el 16 el hombre murió, me imagino terriblemente acongojado por ver que esta profecía tan tremenda que hizo que muchos miles incluso se fueran de la organización, que no se había cumplido. Tras este error, los testigos han insistido en diferentes fechas sin publicarlas oficialmente. Con la llegada del fin de siglo han reiterado otra teoría. 1914 sería el año de partida para la cuenta atrás, y los que vivieron en esa fecha verán la llegada del fin del mundo. Para los testigos de Jabá va a ser bonito, para ellos va a ser bonito, porque todos vamos a ser destruidos. Pero claro, ellos se van a quedar. Ese es el señuelo que te dan y que parece un cuento de hadas, pero así es como castan a las personas, porque así he castado yo a muchas personas, me castaron a mí, y yo casté a muchas personas. Los errores se suceden y también las contradicciones internas en la cúpula dirigente. Los testigos de Jehová que llegan a nuestras casas están convencidos y entregados a una organización que defrauda en lo más importante. Toda la cúpula que hay en Brooklyn y demás, ellos saben perfectamente, lo mismo que sabían en el 25, lo mismo que sabían en el 75, que no iba a venir ningún fin del mundo. Y ellos lo saben y están jugando con las personas, ¿no? Entonces para mí eso es lo más duro. O sea, yo es que no sé cómo pueden tener la conciencia tranquila, ¿no? Ay, no, no, no lo recomienda nadie. Te quedas vacía. Vacía completamente, te quedas. Es muy doloroso, muy doloroso. Yo he llegado ya hace, y yo tengo la posibilidad de que yo tengo mucha familia religiosa. Y bueno, me han ayudado, ¿no? Pero te quedas desconfianza de todo el mundo. Sin fe te quedas, no, muy mal. Muy mal. Los testigos de Jehová, como los miembros de otras religiones, nos parecen distintos. Y en una sociedad que admite mal las diferencias, el hecho de ser diferente resulta siempre conflictivo. Hemos visto y oído numerosos testimonios de personas que se han sentido defraudadas en sus creencias y en sus esperanzas. Las personas que lo dieron todo, tiempo y dinero, a cambio de una paz que finalmente no encontraron. Y aquí en el estudio tenemos también otras personas que también dieron su tiempo y su dinero y que parece que tampoco encontraron la paz. Antonio Carrera, Silvia Peralta, Antonio Rodríguez, buenas noches. Ustedes fueron testigos de Jehová y lo dejaron. ¿Cómo entraron? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Generalmente pocos entran. Yo que estuve 13 años con ellos y que llegué a ser superintendente de ellos, pocos son los que entran. Todos son cazados como pajaritos inocentes. El señuelo es bonito, el fin del mundo está cerca, después un paraíso donde no habrá dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. Y con esto, pues uno se mete, generalmente por curiosidad, a ver lo que hay. Es una cosa nueva, toda la novedad es atrayente. Y después, ese paraíso que te ofrecen, te metes en un infierno del cual es muy difícil salir. ¿Silvia? Sí, bueno, yo entré, se puede decir que me entraron, ¿no? Prácticamente desde que nací, pues mi familia ya estaba en contacto con ellos, gracias a mi madre. Y entonces fui creciendo en la secta hasta que cumplí los 21 años que definitivamente la dejé. ¿Antonia? Pues de mi casa entraron los testigos por medio de mis tíos, que vivían antes en Francia y conocieron allí todo lo referente a los testigos de Jehová. Cuando se mudaron a España, hablaron con mi madre y enseguida la captaron a ella y a mis hermanos. ¿Y por qué lo dejaron ustedes? Antonia, ¿por qué lo dejasteis? ¿Por qué lo dejaste tú? Yo lo que me hizo pensar fue debido a Silvia, con la experiencia traumática que ella tuvo, debido a que ella tuvo un intento de suicidio, interpretaron todo muy mal, o sea, volcaron todo lo que ella hizo en contra, blasfemaron en contra en ella. Me dijeron que estaba loca, que tenía esquizofrenia, entonces como ella y yo teníamos muy buena amistad, entonces quise averiguar por mí misma que si eso era cierto o no. Entonces hablé con los médicos que la atendieron a ella y entonces me dijeron todo lo contrario, que Silvia estaba muy bien de la cabeza, que estaba muy sana y que todo lo que sucedió es porque ellos quisieron que fuera así. Silvia, tú tuviste un intento de suicidio. ¿Qué pasó? ¿Fue por qué quisiste para dejar la secta? ¿Qué te llevó a ese extremo? Bueno, lo que me llevó a ese extremo fue, bueno, yo siempre fui muy bien considerada en la secta debido a que fui subiendo salones rápidamente, debido a mi conocimiento de las leyes de la Atalaya, de la Watchtower, ¿no? Solo que yo siempre he sido un poco liberal en mi gusto por las amistades, siempre he visto las cosas de otra forma, no me he querido siempre aferrar a todas las leyes de la Watchtower, quería saber lo que había detrás de todo ese círculo que me rodeaba. Entonces, pues ya empecé a ganarme un poco de mala fama dentro de los testigos de Jehová, ¿no? Decían que tenían malas amistades, decían que iba un poco a la mía y, bueno, me hicieron varias veces varios comités judiciales. Esto quiere decir que te ponen tres o cuatro ancianos o líderes de la congregación delante y te enjuician. Parece aquello un juicio de la Inquisición, porque realmente te sientes así, ¿no? Entonces, pues como no tuvieron pruebas para echarme, poco a poco fui cogiendo yo una depresión muy fuerte. Al final decidí irme a vivir a Gerona cuando acabé mis estudios, por invitación de hermana, también testigo de Jehová, y bueno, allí pues acabé ya con todas mis dudas, decidí dejar la secta. Entonces, cuando vi el rechazo de mi familia, testigo, el rechazo de mis amigos, y que mi hermana me echó de su casa en cuanto le dije que dejaba la secta, porque también se pusieron en contacto los ancianos de los testigos de Jehová, con mi familia, para informarles de mi mala conducta. Cuando me echó de casa tuve que buscar un piso, pues deprisa y corriendo, con el poquito sueldo que ganaba en una clínica privada, y bueno, al verme en tan precarias condiciones, decidí tomar dos tubos de pastillas. La suerte fue que Toñi tenía unas llaves del piso y vino con los ancianos otra vez a enjuiciarme, a ella la trajeron a la fuerza para que hablara en contra de mí. Pero cuando estabas bajo el efecto de las pastillas... Bajo el efecto de las pastillas me encontraron, o sea, me pudieron coger a tiempo y pudieron hacerme un lavado de estómago. Entonces, una vez en la residencia, esto me enteré yo después. Pues, yo me desperté en el psiquiátrico y le preguntaba a una enfermera que qué hacía yo allí. Y me decía, mira, has intentado esto y lo que se suele hacer en estos casos es que estés con tu familia, pero tu familia no quiere que estés con ellos. Las familias también te han rechazado a ti, Antonia. Se tiene... cuando uno tiene una familia de testigos de Jehová y abandona la religión, ¿la familia te abandona a ti? ¿Te expulsa? Exacto. O sea, cuando tú eres expulsada, pasas de ser... O sea, la niña bonita o niña buena, pasas a ser como un demonio automáticamente. Entonces, en mi caso, me echaron de casa con la intención de que, como estaba sin dinero y sin trabajo, y era muy joven, tenía 18 años, entonces con la intención de que volviera. Pero entonces lo que yo tuve la actitud es que más odio hacia ellos y tenía más rencor. Entonces no volví, pero totalmente te rechazan. Ningún representante de los testigos de Jehová ha querido estar aquí esta noche. Y su ausencia nos planteaba, a la gente que hacemos el programa, un difícil problema. El problema de la objetividad y de la pluralidad. Porque nosotros no queremos juzgar a nadie, simplemente queremos conocer, conocer qué es los testigos de Jehová. Por eso, la presencia aquí esta noche de Antonio Kitschoniti. Él es doctor en Derecho Eclesiástico por la Universidad de Milán y actualmente es investigador de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Florencia. Señor Kitschoniti, buenas noches. Ante todo una pregunta. ¿Tiene usted algo en contra de los testigos de Jehová? No. ¿Tiene usted algo a favor de los testigos de Jehová? Usted lo que ha realizado es un trabajo sobre la organización estatutaria de los testigos. ¿Qué conclusiones o qué se desprende del trabajo que usted ha realizado? No se desprende nada de singular, con referimiento a lo que es una organización de una confesión religiosa. La confesión religiosa de los testigos de Jehová puede ser definida como una teocracía. Así que no tiene nada de democrático. Pero casi todas las iglesias tienen este carácter, también la iglesia católica. ¿Se podría decir, yo no sé si el término parece fuerte, que son un poco más fanáticos? No me gusta el... Sí, es un término que a mí tampoco. No sé si el término, porque es la idea del fanatismo, es una idea conectada a la costumbre de vivir determinados ritos, determinados modos de agir en la vida. Así que lo que nos parece algo raro puede ser que dentro de 100 años estará lo normal. Es que nosotros no estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde hay un pluralismo confesional. Profesor Kitschoniti, muchas gracias por haber venido aquí. Nosotros vamos a seguir, Antonio. Según su experiencia, ¿son peligrosos los testigos de Jehová? Son peligrosos, muy peligrosos. Desde su punto de vista. No solo desde mi punto de vista tengo suficiente documentación, ya he publicado seis libros suficientes para demostrar con documentos. Llevo desafiando, fíjese lo que le digo, desafiando al agua Stower, a un debate en televisión. Muchos años. Para que refuten, para que demuestren, en este caso, si hubiera algún lugar. Y no hay manera. ¿Por qué abandona usted los testigos de Jehová, Antonio? Pues, fue todo de repente. Cayeron en poder varios libros antiguos de la propia organización. Y curioso, fue un testigo de Jehová, precisamente, el que me puso en alerta roja. Y me dijo, si tú conocieras libros antiguos, verías, comprobarías, que muchas de las doctrinas que se enseñan hoy como verdad, antes eran diferentes. Aquello, ya me hizo pensar, investigué, y se derrumbó todo como un castillo de naipes. Se derrumbaron todas las ilusiones de 13 años. ¿Y cuando usted salió, pasó algo o no pasó nada? Se salió y no tuvo ningún problema. Bueno, yo quise hablar, quise manifestar por qué abandonaba y no me dieron oportunidad. Fue expulsión. Pero bueno, esto lo hacen con todo el mundo, claro. Que no esté de acuerdo, lo expulsan, rápido. Esta noche nos acompaña también Juan José Gussoni. Señor Gussoni, usted asegura que los testigos de Jehová le han estafado 140 millones de pesetas o alrededor de 140 millones de pesetas. ¿Nos puede contar muy brevemente por qué les acusa o por qué asegura usted que...? Yo no aseguro. Yo creo haber sido estafado por más de 140 millones de pesetas y tengo algunas pruebas para ello. Y por eso efectué una denuncia en la comisaría de Móstoles. La comisaría de Móstoles, la policía judicial, juzgó que tenía razón y entonces detuvieron al, según mi opinión, estafador, según la justicia, presunto estafador, en un bloqueo de carreteras, en un control de chequeo. Y está pendiente, en un procedimiento abreviado, desde el día 7 de julio de 1987. También, si se puede contar el tipo de estafa al que usted se vio sometido. Sí, sí, cómo no. ¿Qué pasó? Sí, cómo no. Cuando estos señores se ofrecieron a nosotros como distribuidores del producto que fabricábamos, yo no los quería, porque consideraba que los testigos de Jehová debían de hacer su labor en la iglesia y yo debía hacer mi labor vendiendo el producto. Pero resultó que, al ser un producto nuevo, era muy difícil conseguir aquí distribuidores. Y entonces, se me presentaron estos señores y después de hacer constar que no podíamos admitir que se predicara al mismo tiempo que se vendía el producto, llegamos al acuerdo para que fueran mis distribuidores en exclusiva en toda España, quitando cinco zonas que ya estaban otros señores. Cualquiera se puede preguntar por qué. Pues porque los consideré que eran persistentes, luego no se iban a milanar y que sabían hablar. Me habían vendido a mí la idea, a pesar de ser racionarios. Usted se apoyó en unas personas para que distribuyeran un producto. Yo contraté a unas personas para que me distribuyeran el producto. ¿Y qué pasó después? Una sociedad anónima, en principio, comandada por Cesario Munera Molina. Y entonces, ellos retiraban mercancía, la pagaban, pagaban, retiraban mercancía y íbamos muy bien. En el mes de octubre de 1987, me ofrecieron un trato. Me compraban un bloque, yo descontaba las letras y entonces hacíamos una campaña publicitaria. Aparte, los 100 millones de presentes que habíamos gastado anteriormente, les dije que de acuerdo y entonces firmaron letras a 60, 90, 120, 180 días y se llevaron a la mercancía. La mercancía la compraban el producto del paquete de uñas lo compraban a 729 pesetas, lo pagaban con el IVA correspondiente y ya está. ¿Cómo yo me atreví a dar tanto crédito? Pues porque ellos me presentaron sus listados de facturas donde ellos se habían vendido en solamente tres meses en solamente la delegación de Madrid en exceso de 71 millones de pesetas. Todo producto mío. Pero vamos a ver, estas personas, yo creo que ha quedado muy claro cuál ha sido... O sea, una vez... Si usted me permite solamente darle un vistazo, documento de solicitud de licencia fiscal, en un mes se dan de baja... Señor Busón, y yo creo que a nuestros espectadores lo único que voy a hacer es confundirles. Es, una vez les da usted la concesión, ellos ya no le pagan. No pagan esas letras que firmaron. Si las hubieran pagado, las tendría yo en la mano. Bueno, las tiene todas usted. Y entonces, pero estas personas eran miembros de los testigos de Jehová, pero no era la organización como tal organización. Es la organización sumergida. Yo no tengo un solo papel firmado por la iglesia oficial. Todos los papeles son firmados por dirigentes y ancianos que han nombrado anteriormente, que dan trabajo a los predicadores, que en un mercado normal de trabajo no pueden encontrarlos porque tienen que trabajar jornadas, partidas y demás. Entonces, aunque la iglesia, yo no puedo decir que se haya llevado una peseta de mi producto, lo que sí puedo decir es que al haber vendido por debajo del precio adquirido, no pagar las letras, y pagar unas ciertas comisiones o los predicadores, la iglesia ha salido totalmente beneficiada y yo he salido totalmente perjudicado. Señor Busón, y muchas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, sabemos que no hemos agotado el tema, sabemos que los testigos de Jehová seguirán confitando numerosas dudas y preguntas que quedarán sin una respuesta clara y terminante.